ahora si su cuenta ha sido baneada por comercio en el mundo real fíjese y nótese bien nótese que previamente nos habían dicho que no había si no es apelable el ban de real world trading pero acá en estas opciones nos están diciendo que si podemos apelar lo que es un ban por real world trading así que bueno lo que hacemos buenas buenas con todos mis queridos gladiadores de los burrones que les saluda juan diego pirela y en esta oportunidad les vengo a traer un super vídeo que muchos ya me han pedido simplemente se trata de lo que es la guía completa la guía maestra de cómo poder recuperar una cuenta baneada en el momento en el que ustedes estén completamente seguros de que su cuenta no ha hecho ninguna infracción bien como se han dado cuenta siempre que ustedes van a ingresar ok a una cuenta que ha sido baneada siempre les va a aparecer este aviso acá un lot as we suspend y has been stolen ok quiere decir pues que esa cuenta ha sido baneada o ha sido bloqueada por alguna razón puede ser real world trading puede ser la implementación de bot puede ser también que han jugado muchas horas ok y no han descansado si es si es esa la razón por la cual fueron baneados pues ustedes el van es fácilmente apelable bien acá le aparece una página bien donde ustedes pueden contactar al soporte bien y ahí el soporte les va a indicar si el tipo de van que le han dado ustedes o le han dado a su cuenta es apelable o no es apelable bien entonces por el momento vamos a estar dándole acá en support page para ir a la página de soporte y poder hasta cierto punto es poner cuáles fueron las razones por la cual posiblemente pudieron haber baneado nuestra cuenta bien así que le damos aquí a esta opción en el momento en que demos clic ahí nos va a salir esta página ok y pues aquí nos va a aparecer my account is locked ok esta prácticamente nos está diciendo que su cuenta fue bloqueada y todo lo demás y que para su recuperación es importante que en las siguientes 24 horas a su van nosotros debemos una respuesta o debemos un argumento específico de el por qué pudo haber sido el motivo de nuestro van y pues de esta manera lo voy a estar dejando el link en la descripción para que ustedes entren y puedan acceder ahí directamente sin embargo es más que suficiente entrar cuando presionando o pulsando la opción que yo les acabo de mencionar para que les envíe directamente a esta página bien ahora voy a traducirla en español para que leamos con más detalle lo que dice esto y podamos nosotros analizar cómo puede recuperar nuestra cuenta en tiempo récord siguientemente mi cuenta está bloqueada has intentado iniciar sesión pero encontró su cuenta bloqueada para su protección su cuenta puede estar bloqueada si se ha detectado actividad sospechosa recientemente está en esta situación su cuenta permanecerá bloqueada hasta que el propietario la recupere con éxito puede recuperar su cuenta aquí así que bueno procedemos a darle acá a esta opción que dice puede recuperar su cuenta aquí ok podamos tener en cuenta también que antes de recuperar su cuenta asegúrese de haber asegurado su computadora o dispositivo móvil bien entonces bueno le damos a esta opción y vemos a ver que nos va a aparecer esta parte de acá este inciso de acá le damos no soy un robot bien luego que de que ya hemos colocado eso pues nos va a aparecer en esta parte de acá bien y aquí vamos a colocar nuestro correo electrónico vamos a poder acceder a la cuenta digamos vamos a poder acceder a la página o el servicio de página ok la parte de la página de nuestra cuenta que fue previamente bloqueada en el juego así que bueno procedemos a colocar nuestro correo electrónico bien luego de que hayamos colocado nuestro correo electrónico y le demos a la opción recuperar la parte de abajo nos va a aparecer check your email ok a esta parte nos ha dicho de que se ha enviado un email ok para confirmar que sea nuestro correo alternativo de seguridad o de recuperación es importante que cuando nosotros hayamos creado nuestra cuenta ok anteriormente o justamente después que la creemos es importante que nosotros la vinculemos a un correo electrónico de recuperación alternativo ok y pues eso es precisamente lo que vamos a hacer ok en esta oportunidad o lo que hicimos en esta oportunidad en este momento simplemente accedemos a gmail o ad hoc mail ok entramos y en nuestra bandeja de entrada va a haber un correo que nos manda Yagex y en el que dice o que enlaza lo que es la confirmación de lo que es la cuenta que ustedes se han creado bien en este caso me aparece porque yo no la he todavía no la había todavía vinculado no la había este todavía aceptado al correo y por eso me vuelven a enviar el correo luego previamente que haya confirmado el correo regresamos para mostrarles las opciones que va a que les les va a aparecer ustedes aquí los motivos de lo del baneo bien que hayan hecho eso ustedes pueden acceder a su cuenta ok y ahí poder buscar la opción donde está lo que es el por qué fue el motivo de su van bien ahora ustedes en la descripción va a encontrarse otro link ok el cual va a ser el link directo de apelación para lo que es el ban ok este es el link directo donde ustedes van a poder apelar su ban de acuerdo al tipo de ban que le hayan ustedes dado cabe mencionar de que hay ciertos tipos de ban como lo que es el real world trading es decir la venta de oro de coin que no es apelable bien no es apelable que Yagex no se lo permite apelar bien pero hay otras ciertas circunstancias en las cuales su cuenta su cuenta nunca ha hecho real world trading nunca ha activado membresía nunca ha hecho trade con ninguna persona y pues Yagex se ha equivocado por cierta de por cierta razón se ha equivocado con lo que es su ban y le ha caído un ban sin justificación ok en ese caso o en esos casos si pueden ser fácilmente apelables bien entonces bueno ustedes van a acceder al link en la descripción y ustedes se van a encontrar esta página de acá que es la página de apelación del ban bien vamos a traducirla al español para que ustedes puedan leer fácilmente lo que lo que dice bien bien aquí dice apelar una prohibición su cuenta ha sido baneada descubre qué hacer su cuenta ha sido bloqueada o silenciada bueno nos va a aparecer dos opciones la opción de la izquierda prohibido y la opción de la derecha apagado es decir prohibido es baneado y apagado vendría siendo como este temporalmente temporalmente baneada o un ban que no es permanente bien nosotros le vamos a dar en este caso la primera opción que dice prohibido bien después nos va a aparecer lo que es su cuenta ha sido baneada descubre qué hacer puede iniciar sesión en su cuenta nos va a aparecer sí o no si nosotros en este caso tenemos la información personal es decir le tenemos la contraseña y tenemos el correo y tenemos todo eso para poder acceder a nuestra cuenta en este caso nosotros le vamos a dar sí en el caso de que su cuenta haya sido hackeada es decir que no tengan ninguna información acerca de cómo poder entrar a la cuenta le vamos a dar no pero en este caso el vídeo se centra en cómo recuperar una cuenta que ha sido baneada y cómo apelarla por lo tanto vamos a tener que evidentemente tener con nosotros o mantener con nosotros en poder de la contraseña y el poder de nuestra dirección de correo electrónico por lo tanto le vamos a dar a la opción sí a la opción de la izquierda bien le damos ahí y luego nos aparece esta esta última opción que dice es la primera vez que apela a la prohibición de su cuenta bien si ya previamente ustedes le han caído un ban que se yo por alguna mala palabra insulto o hasta cierto punto jugar muchas horas que tengan un comportamiento sospechoso o que ustedes le van a dar acá a la opción no porque ya previamente les ha caído otros van bien a esa a esa cuenta ahora si es su primera vez que le ha pasado esto como es en este caso el caso que vamos a mostrar en el vídeo le vamos a dar que sí ok le vamos a dar sí ahora nos va a aparecer esta parte de acá donde dice verifique el estado de su cuenta que eso es previamente lo que ya hemos hecho ok eso es previamente lo que ya hemos hecho en el paso anterior que le mostré de cómo poder acceder a su cuenta mediante el soporte de Yagex verificar lo que es el correo y dirección de correo electrónico bien y después poder acceder a su cuenta o acceder al sitio web de su de su cuenta que precisamente no necesariamente tiene que ser el mismo correo de la cuenta el mismo correo de lo que es la página web pero si ustedes tienen acceso a eso ustedes pueden verificar el estado de su cuenta y después seguir con este paso que estamos haciendo bien si su cuenta ha sido prohibida por cualquiera de los siguientes motivos lo hemos considerado lo suficiente grave como para ser inapelable abuso de errores cuál es el abuso de errores bueno generalmente siempre en el juego existe lo que son distintos tipos de errores que nosotros no reportamos que nosotros seguimos usando que se yo duplicación de ítems entre otras cosas bueno si estamos haciendo esa opción ya que tiene todo el derecho de apelar nuestra cuenta comercio en el mundo real es lo que se denomina real world trading si estamos vendiendo oro evidentemente nuestra cuenta no va a poder ser apelable secuestro de cuenta el hijacking de la cuenta que ese que es eso bueno simplemente el la estafa o la o el hackeo de otra cuenta ok o de una cuenta que ha sido hackeada en este caso la que nos están prohibiendo que fue hackeada de un momento a otro es decir no hackearon esa cuenta y precisamente ya detectó eso nosotros la reportamos y fue baneada por esa razón bien y lo otro bloqueo permanente manual fraude o seguridad de la cuenta bueno generalmente siempre las personas utilizan lo que son software ok software para poder cambiar lo que son las direcciones ip para poder cambiar lo que es la información de la cuenta para tratar de maquillar lo que es una acción negativa que ustedes estén haciendo en este en estos cuatro casos de lo que son bane o el bane por esta el motivo de van por estas cuatro digamos causas no son apelables bien no son apelables y es muy posible que ya ex tome la decisión de banear permanentemente su cuenta si ustedes han comentado ha cometido ciertos errores de esto bien ahora lo que nos dice el bloqueo de su cuenta se debe a uno de estos anteriores si ustedes colocan si ya precisamente ya no tienen absolutamente nada que hacer pero si ustedes el ba el ba que les ha caído a su cuenta después de revisar el estado de su cuenta que como les mencioné previamente se dan cuenta que no están en ninguna de estas opciones pueden darle que no ok es precisamente lo que vamos a hacer ahora le damos no bien y después nos va a aparecer esta parte de acá que nos dice su cuenta ha sido baneada descubre qué hacer usted es responsable de quien tiene acceso a su cuenta el uso compartido de la cuenta está en contra de las reglas de runescape así que bueno yo no le recomiendo compartir su cuenta con nadie las infracciones se pueden aplicar sin importar quién estaba jugando en ese momento si cree que su cuenta se vio comprometida asegúrese asegúrese de proteger su computadora y cuenta antes de continuar bien entonces ahora tenemos precisamente 14 días para poder hacer lo que es la apelación pero posteriormente a lo que es el ban ok así que le vamos a dar aquí por último le vamos a dar apelar mi prohibición bien le vamos a dar a esa opción después posteriormente nos va a aparecer otra vez nuevamente esto de acá bien le vamos a dar ahí precisamente es una comprobación de seguridad que nos está haciendo el jagger ahora es importante que les explique cuando les salga esto qué hacer porque muchos se van a enredar acá acá les va a aparecer lo que es correo electrónico nombre de usuario y contraseña bien acá ustedes van a colocar lo que es la cuenta que ustedes tengan asociada a su es decir la cuenta que ustedes tengan asociada a su cuenta de juego que no precisamente tiene que ser con el mismo correo electrónico es decir un ejemplo vamos a para que ustedes entiendan mi cuenta de el juego de runescape se llama muy online y runescape tutoriales arroba gmail punto como un ejemplo bien entonces esa es la cuenta con la que yo voy a entrar y la contraseña 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bien ahora el correo que yo tengo asociado de la página web no precisamente tiene que ser el mismo es decir yo puedo asociar otro correo electrónico como por ejemplo cs go arroba gmail punto com y la contraseña 7 8 9 10 11 ok esa ese correo electrónico que yo tengo es el correo de recuperación ok alternativo de mi cuenta original no precisamente tiene el mismo nombre no precisamente tienen la misma dirección de correo electrónico pero es el es el correo que yo puedo utilizar o debo utilizar para poder acceder a lo que es el sitio web de runescape ok para poder tener la información de lo que está pasando con mi cuenta ok así no tenga la misma dirección de correo electrónico bien ahora hay ciertos casos como son el caso de muchas de mis cuentas que generalmente siempre mi correo de recuperación es el mismo de lo que es el correo en el que se juega la cuenta ok en esos casos ustedes bueno no hay ningún problema simplemente coloquen acá en la parte de acá donde dice correo electrónico el nombre de usuario el correo de la el correo de recuperación es decir el correo del sitio web ok y aquí van a colocar la contraseña de ese correo bien luego le dan aquí lo donde dice iniciar sesión y vamos a poder iniciar sesión en la cuenta ya lo voy a mostrar para que ustedes vean el paso bien señores ya hemos ya hemos llegado lo que es al final de lo que es nuestra ruta aquí nos va a aparecer van a peer request ok en esta parte de acá ustedes van a colocar el dir la dirección de correo electrónico para poderse poner en contacto con nosotros bien es importante que yo les mencione o les recuerde que esta dirección de correo electrónico debe ser una dirección de correo electrónico que ustedes pueden acceder para poder estar en contacto con yaguex y que yaguex les envíe allí es decir les envía un mensaje de cuál ha sido el motivo de su van y de si su van es apelable o no es apelable bien ahora en esta parte de acá van ustedes colocar las razones de lo cual es su van ok o las razones por la cual le ha pasado su van vamos a traducir al español para que ustedes vean conmigo bien acá motivo de la prohibición inicia sesión en la configuración de su cuenta en el sitio web de runescape para obtener más detalles sobre su prohibición que eso fue lo que hicimos previamente bien acá ustedes van a colocar yo pienso que mi mi cuenta ha sido baneada por qué sé yo macro en o yo pienso que ha sido baneada por lenguaje ofensivo qué sé yo o comercio en el mundo real o qué sé yo publicidad en el sitio web ahora si su cuenta ha sido baneada por comer con por comercio en el mundo real fíjese y nótese bien nótese que previamente nos habían dicho que no había así no es apelable el van de real world trading pero acá en estas opciones nos están diciendo que si podemos apelar lo que es un van por real world trading así que bueno lo que hacemos es colocar nuestra dirección de correo electrónico donde queremos que ya esté contacto con nosotros colocar lo que es el motivo ok de nuestro banco por el que nosotros consideramos que nuestro nuestra cuenta ha sido baneada bien y luego el motivo de la apelación de la prohibición bien acá nosotros podemos colocar el motivo de la apelación es decir un familiar o amigo uso mi cuenta rompí las reglas y me gustaría disculparme esta opción es importante y la recomiendo en el caso de que ustedes tengan conocimiento tengan digamos conciencia de que ustedes han hecho algo malo dentro de la cuenta del juego y ustedes deseen pedir unas disculpas a ese el soporte de ya que es para que así posteriormente le dé una segunda oportunidad bien en como tercera opción dice recibí un correo electrónico que decía que mi cuenta estaba prohibida esto es muy muy común ok muy común en la mayoría de los casos pasa cuando ya que es por acierto cierta causa se equivoca haciendo algo ok o detectando algún banco ustedes hayan hecho les cae un banco sin justificación y bueno les aparece este correo esta opción colóquenla si ustedes le ha pasado eso bien creo que cometí que cometiste un error ok aquí esta opción si nosotros estamos seguros que no hemos hecho absolutamente nada malo y nada negativo vamos a colocar esta opción ok vamos a decirle bueno ya que te has equivocado devuélveme mi cuenta porque yo estoy seguro que hemos hecho todas las cosas correctas y no hay ningún problema ok ahora utilice un cliente de terceros utiliza lo que se sabe que ella a la mayoría de los clientes y la mayoría de los clientes como run a la o s body son clientes que ya tienen años jugándose y son clientes seguros pero hay ciertos clientes ok que son inseguros ok y esos clientes por la utilización de esos clientes puede que debido a que no son seguros y no son digamos aprobados no son aprobados por el por el runes que les puede caer un van por la utilización de software maliciosos bien y por último mi cuenta fue secuestrada es decir es decir ustedes le han quitado su cuenta han perdido el acceso a ella y la persona que le ha quitado su cuenta ha roto alguna regla ha insultado a alguien o simplemente ha comerciado lo que ustedes tenían ahí de valor y precisamente después le banearon los banearon ustedes por esa razón porque ustedes no tenían acceso a ella como ya que detecta esto bueno el cambio de ip es decir ustedes tenían su cuenta y siempre jugaban en un mismo ip pero después ya que va a investigar con más profundidad y se va a dar cuenta que su cuenta ha sido hackeada y después se las va a devolver sin problema les va a enviar un correo electrónico al correo que ustedes coloquen aquí en la primera opción ok y les va a decir bueno tú hiciste esto tal te vamos a dar una segunda oportunidad o en este caso sean se retracta de que si nos hemos equivocado hemos cometido un van sin justificación y bueno te vamos a devolver el acceso a tu cuenta o te va a dar una una de las justificaciones o uno de las resoluciones de sus de su pan o que del van que ustedes están apelando de acuerdo a estas tres últimas opciones que están acá bien entonces bueno señores ustedes luego le dan confirmo que es la primera vez que apelo esta infracción y luego le damos enviar y luego resta esperar a que ya que se contacte con ustedes por el correo electrónico que ustedes le están proporcionando para poder acceder de una u otra manera a la cuenta que ustedes están apelando ok así que bueno esta ha sido la guía señores ustedes me van a dejar en los comentarios les invito a dejarme en los comentarios si les ha funcionado esta guía maestra de cómo recuperar tu cuenta runeskey también de cuál ha sido la respuesta indiquenme en los comentarios cuál ha sido la respuesta de el soporte de jagex de acuerdo a su a su van o el van que ustedes están apelando y bueno no se olviden compartir el vídeo y dejarme su like para que youtube recomiende mucho más este contenido que está súper bueno y bueno sin más que decir les invito a ver el siguiente vídeo porque en el siguiente vídeo les traeré lo que es un súper método bomba de cómo poder evitar ser bañado y bueno sería hasta la próxima